¡Aplausos! 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 Y en hace poquito monter going SHEDDDI ¡Yo no de ser! Y quiero beber tu alma, de la noche amor divina Toma la cabeza o en pie, estoy muriendo de ser Y quiero sentir tus besos, tus besos, tus manos que me acaricen Quiero beber tu mar que me da, porque eres bonito Y quiero beber tu vida, porque eres bonito Y quiero beber tu siempre Y quiero beber tu alma, de la noche Y quiero beber tu alma, de la noche De tu corazón Vamos a recibir a Agustina en la categoría Agustina Gracias Agustina, a escoger una de las preguntas, la que tú quieras Y recuerde que tenemos a nuestra doctora Hagan un poquito de pausa, para que se facilite la comunicación Que linda Dice así Agustina, papacito, se habla La transmisión de VIH en San Francisco ocurre mayormente Por tener relaciones sexuales de alto riesgo El protegerse de infecciones anales ha disminuido Anuales, perdón El protegerse de infecciones anales ha disminuido Pero también ha disminuido para otros grupos étnicos Excepto entre los latinos ¿Qué factores contribuyen al alto número de infección entre los latinos? ¿Qué estaré pensando? Si como no ¿Qué clic aquí ha dicho? Debe a irme Good evening to the jury and good evening to the public in the audience. I believe that one of the main factors that's prevailing in our community is that as Latinos we bring a lot of specific cultural aspects and traditions and taboos from the countries that we come from. But as Latinos we don't understand or we don't remember that we have to continue using the condom. We must always be healthy, we must always take care of each other and that our community latina will always keep going down the index of infection. We invite you to take care of the condom and let's take care of each other. Good evening.